La bolsa mexicana de valores avanzó 2.47%, el índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 35.830 unidades. Wall Street finalizó la jornada con pérdidas, el Dow Jones bajó 0.13%, mientras que el índice Nasdaq cayó 1.4%. Los precios del petróleo cerraron en terrenos mixtos, el Bren subió 2.3%, quedando en 20.46 dólares el barril, el West Texas perdió 3.4%, ubicándose en los 12.34 dólares el tonel, la mezcla mexicana de exportación se ubicó en los 7.33 dólares, el Bitcoin cotiza en 7.766 dólares, 0.07% menos, y el billete verde se vendió hasta en 25 pesos y se adquirió en un precio mínimo de 23.10 en bancos de la Ciudad de México.